Con el reporte más completo del pronóstico del tiempo en esta tarde de jueves, jueves 30 de abril, Día del Niño, un abrazo y un beso a todos los pequeñitos que nos están viendo a esta hora desde casa. Vámonos de lleno con la información del pronóstico del tiempo que nos espera para este día. Un día muy agradable, sin pronóstico de precipitación, la máxima cercana a los 30 grados. El día viernes arrancaremos el fin de semana con temperaturas muy similares, pero antes le platico que hoy por la noche la temperatura llegará a 23 grados. Así que se queda el ambiente fresco, vemos el viernes mínima de 20, máxima en 27, sábado, domingo y lunes medio nublado pero con muy bajo pronóstico de precipitación y esto provocará que suba la temperatura a valores de 31 y hasta 35 grados Celsius. Bastante caluroso el termómetro para el fin de semana e incluso para inicios de la siguiente semana. Las temperaturas mínimas entre los 19 y los 22 grados. El frente frío número 58 es el que ha ocasionado que baje la temperatura, el que provocó estas rachas de vientos importantes, la presencia de nubosidad, el pronóstico de lluvia con tormenta. Es este sistema frontal que justamente lo tenemos localizado sobre el Golfo de México y se extiende hacia el norte de la península de Yucatán. Sigue causando condiciones de inestabilidad en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo porque además está interactuando con un canal de baja presión que se extiende en el oriente del país y provoca condiciones de inestabilidad. La masa de aire frío que lo impulsa ha provocado el descenso en el termómetro en estados del noreste, oriente y centro del país. Y seguimos también con vientos moderados en estados como Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Vamos a conocer el total de luz solar para esta jornada, 13 horas con 5 minutitos y la siguiente fase lunar cambió hoy a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte, pasen una estupenda tarde. ¿Qué es lo que se llama?